El tema de la gasolina sigue siendo una desgracia para los cachirenses. En el camino, recorriendo toda la zona panamericana, la zona norte del estado, para poder llegar hoy a la atendida, al municipio de San Moldario Maldonado, donde estamos colindando con el estado de Mérida, la situación de la gasolina es crítica. Los entes nacionales que tienen competencia en materias como los servicios públicos de electricidad, de combustible, la asignación de bombas para el agua potable que deben llegar por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, no se estén diligenciando de manera oportuna. Sabemos que se está viviendo una crisis, pero necesitamos atención. Yo exhorto a la gente de Corpoelén, exhorto al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, exhorto a la gente de PDVSA para que se terminen de resolver problemáticas o por lo menos se den viabilidades a las problemáticas que son de competencia nacional y que están afectando de sobremanera a la región andina.